Estamos con Paolo Fuentes, jugador de FBC Melgar. Paolo, por ahora van por buen camino este equipo de FBC Melgar, consiguiendo dos victorias, una victoria a López el fin de semana y un empate. Por ahí, bueno, ¿qué puede sacar de análisis de lo que vienen haciendo ya de este torneo de cláusula? No, la verdad que las cosas también no hemos encontrado, creo que es el mejor juego que lo que todos queremos, pero bueno, se están dando los resultados, así que a mejorar y a poner algunos errores, ¿no?, para poder sacar resultados más adelante. Bueno, conversando justamente por lo que es el duelo del fin de semana, ya dialogaron con lo que es el director técnico acerca de algunas cosas que tenga que corregir FBC Melgar para no estar perdiendo puntos, sobre todo en las próximas fechas que son bastante determinantes y así puedan estar consiguiendo el título. Sí, sí, se está trabajando bastante en la zona defensiva, que no usan goles como nos hicieron ahora y bueno, ya mientras mantengamos el cero atrás, yo creo que cualquier partido se puede ganar. Así que trabajar con más énfasis en eso. Bueno, mayormente siempre hemos visto goles por parte de los delanteros, por parte de los volantes, pero tú como defensa también estás acotando ahí tu granito de arena para que el club pueda conseguir las victorias. Sí, 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 yo porto mi granito de arena donde me tocó estar en el defensivo y si me tocó ir al ataque, también me tocó portar mi granito de arena, así que muy feliz con que se haya ganado. Ahora, a tu corte de edad a los 22 años y por el buen funcionamiento que has venido teniendo con el equipo de FBC Melgar, ¿por ahí sueñas tal vez el hecho de tener o ser partícipe de alguna convocatoria por parte de Ricardo Garegas? Sí, sí, trabajo para eso, trabajo día a día para eso, así que espero que se concreta. Bueno, ahora se viene un duelo frente a Binacional, un rival que ya lo conocen, que han tenido la oportunidad de estar afrontándolo ya varias fechas. ¿Cómo van a plantear el juego para ya este fin de semana? No, la verdad que estamos corrigiendo el tema defensivo para que no pasen goles y poder tratar de atacar sus errores, sus defectos y poder sacar los tres puntos. ¿Sueñan con ese título a fin de año todavía? Sí, obviamente, por eso trabajamos.